Señor, hoy quiero darte gracias, porque trajiste nuevamente a mi papá a nuestro hogar, quisiera que todos los niños del mundo experimentaran lo lindo que es tener un hogar en bendición, en armonía y en victoria. Yo tengo el deseo de darte un beso y decirte lo que siento, oye mi amado papá, te quiero, en casa estamos contentos, te veo a cada momento, al lado de mi mamá. Hijita mía, demos gracias a Dios, Él permitió que yo esté aquí contigo, antes vivía perdido en el hincón, y no me daba cuenta de mis hijos, de las tinieblas Jesús me sacó y me brindó su amor, del vivo agradecido. Por eso es que ahora mi mamá, ya no se pelea contigo, en mi hogar infelicidad, el Señor nos ha bendecido. En mi hogar infelicidad, en mi hogar infelicidad, el Señor nos ha bendecido. A ti Padre te vivimos cantando, porque tú te lo mereces Señor, somos guiados del Espíritu Santo, nuestro compañero y consolador. Somos guiados del Espíritu Santo, nuestro compañero y consolador. Y que la paz de Dios, reine en nuestros corazones. ¡Aleluya! El mundo está lleno de maldades, por eso es que hay tantos padres que abandonan el hogar. Algunos, viven en oscuridades, y difícilmente salen, nos atrapa Satanás. El mismo fue el responsable que yo, a ti y a tu mamita abandonara, recuerdo que cuando esto sucedió. Mi muchachita, tú no caminabas, recién nacida tú estabas mi amor, y yo por el licor me marché de la casa. Mi mamita hizo esperar, y no tuvo otro concomiso, y ese que hizo regresar, es nuestro Señor Jesucristo. No sigamos practicando el pecado, que ganamos con ofender a Dios. Él quiere que toditos seamos salvos, por medio de Jesucristo el Señor. Él quiere que toditos seamos salvos, por medio de Jesucristo el Señor. No sigamos practicando el pecado, que ganamos con ofender a Dios. Él quiere que toditos seamos salvos, por medio de Jesucristo el Señor. No sigamos practicando el pecado, que ganamos con ofender a Dios. Él quiere que toditos seamos salvos, por medio de Jesucristo el Señor.